Hola amigos, estamos en un nuevo vídeo de YouTube con la promoción de Miley2Pony y en solo, solo le hemos cambiado el nombre que se llama Los Especialistas. Toilet, Vinky y Raymunda, doy la opinión, doy la opinión. Esta me gusta, esta no, esta tiene alas y ahora voy a enseñar cómo tiene el pelo. Raymunda, Toilet y Vinky. Esta me ha gustado mucho el cuerno, pero le tenían que haber puesto un poco rosa, pero me conformo. Y ahora, os voy a enseñar los peluches. Esta es Raymund Dash. Y esta es Pinky Twilie. Ahora voy a enseñar cómo poner la pastilla. Miley2Pony, en el episodio que he visto hoy, pues, esta se fue a llevar a unos perros, a un perro de tres cabezas. Se fue a llevar a un perro de tres cabezas, pues, se fue a llevarlos, se fue a llevarla a su casa, a casa de, a casa de, de los perros suyos. A casa de su, de, del perro. Y bueno, amigo, ya no me sé más historia. ¡Madre mía, la pastilla! ¡Hicieron una tarta del cumpleaños! Y le regalaron, le he regalado, un Miley2Pony de estos. Y, amigos, se me ha cerrado. Dame, mira, dame. Ahora voy a demostrar cómo poner la pastilla. Mirad cómo se saca la pastilla. Voy a sacarla. Ya, amigos. Adiós, amigos. Dale a like y suscribiros y compartir los vídeos con vuestros amigos. Adiós, adiós.